Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, nos encontramos aquí reunidos en este acto muy bonito de inauguración de esta avenida que conduce al Instituto Oficial San Marcos. Nos hemos reunido todos los estudiantes, el personal docente y administrativo, los vecinos, la corporación municipal y todos. Es una obra que vale la pena, son 550 metros de longitud, esta calle ha cambiado completamente su apariencia, va a traer beneficios para más de 1.500 estudiantes, para los padres de familia, los maestros y todas las personas que viven en esta zona. Así que nosotros aprovechamos la oportunidad para felicitarnos nosotros y también para felicitar a la corporación municipal y a los vecinos que se han unido para esta magnífica obra. Y esperamos pues que otros barrios continúen con proyectos de esta naturaleza para mejorar a esta ciudad de San Marcos y así cambiarle la imagen y vivir en mejores condiciones. Es de mucho beneficio, ¿verdad licenciado? Ya que esto viene a ser más transitable a los alumnos hacia el Instituto. Indudablemente, indudablemente, estamos muy contentos. Las palabras más que todo de motivación a todos los alumnados en general, a padres de familia y a también a demás vecinos, ¿verdad? A unirse a proyectos de la corporación. Indudablemente, sí, porque hay que también darle mantenimiento a estas calles, ¿verdad? Que todas las personas pues cuiden y ojalá nos unamos para que esta calle, que aunque es de buena calidad, tenga pues una buena durabilidad, ¿verdad? Muchas gracias.